¿Dónde podemos ver esta película de One Piece? La película One Piece Film Gold La película de Gold de One Piece, ok Es una peli muy guapa, muy buena Que además tiene sauce, ojo, eh Ojo, cosita, veamos que tiene Aquí vemos a Sanji Que está petado, está como yo Básicamente, aquí, eh Bueno, hay mucho sauce, básicamente Trata de que van a una isla que es un casino Básicamente un casino Y el mandatario Tiene un 20% De la economía mundial Hay Hay chicas muy sexys, o sea, estaba esto Yo que sé, o sea Yo que sé, que cuerpo es ese Por favor, mira esto, un botijo Mira el pedazo de 60, 90, 60, ¿no? ¿Era eso? ¿Cómo era así? ¿Era así? No lo sé Pero me hace mucha gracia, porque es como No, si esto es Family Friendly, bueno, Family Friendly, ojo, eh Que esto está suculento, que esto Me saca al lado diabólico No voy a dar la play por si acaso Por si acaso YouTube se enfada, eh YouTube somos amigos, eh Esto estoy enseñándole a la comunidad Donde ver una película Obviamente Podéis verla en Crunchyroll Pagando, bueno, no sé cuánto costará Crunchyroll, creo que cuesta 10, 9 euros al mes, o 4 No lo sé, la verdad Ponedlo en los comentarios Si hay que lo sabe ¿Más lugares donde ver esta peli? No lo sé Esta peli tiene bastante Bastante, de verdad no sé hablar Parte bastante picantona No por nada en especial Si no, a ver Salen cuerpos así Cuerpos muy Muy Digamos Exóticos, sexys, bonitos O sea Hermoso De 10 Que te alegra la vista Claro que sí Pues esta es una opción Podemos verla aquí En Otakus TV Otakus TV Que es muy explícito Si no te funciona la opción 1 Podemos la opción 2 Podemos Mega Podemos Steam Tenemos todas estas opciones Tenemos también La clásica AnimeFLV La fiel La confiable AnimeFLV Si, ¿por qué? Bueno, pues Es un sitio A ver, realmente me gustaría Dejar en play esto Porque me da curiosidad Pero me da la sensación De que si lo pongo en play Me pueden Quitar del vídeo Yo no quiero que me quiten Nada, por favor Yo soy buena gente Soy buena gente Solo quiero ayudar a la gente Que pueda ver esto en familia Disfrutar con sus amigos Con su hermano Así que bueno Aquí tenemos la opción Tenemos diferentes lugares Donde reproducirlo Y bueno Aquí hay una cosa Seguramente Aquí hay una opción Dependiendo de cual le demos Burns Cloud Opción 2 Y diferentes opciones Y alguna que otra Seguramente nos permitirá Compartirla en la tele Para verla con gente Tiene que salir aquí abajo Un icono Que ponga Chromecast Y en Mega Mega suele ser una buena opción También Pero si no sale ninguna Debe estar Mira aquí está Aquí Esta No Bueno Debe estar Por algún lado Pero bueno Espero que os sirva Dejad el like Dejad el like Para ayudarme Y para enseñar a la gente Que este un buen contenido De calidad Que espero que te haya servido Y no posiblemente Y bueno Ahora si Me piro vampiro Está bastante bien dibujado Bueno